Nadie te dijo lo que es amar o lo que es vivir Y te enseñaron a sacrificarte, a dar todo de ti Siempre valiente, siempre obediente Tú me enseñaste a sonreír Sonrisas vacías, sonrisas que matan Sonrisas que lloran y sonrisas que enamoran desde hoy Y lelele, tú te mereces sonreír Con ese arma de artista en un cuerpo de princesa Delica como el vidrio, por martillo te tomaron Que tú siempre has perdonado y te enterraste en tu castillo Para no volver a ver la luz del sol La niña del castillo, más pobre lagarto Porque no tiene miedo a la luz y busca el calor La niña del castillo se pregunta cuándo Podrá volver a salir sin miedo a sufrir Sin miedo a vivir Sin miedo a vivir Niña, que tú, tú me enseñaste a sonreír Sonrisas vacías, sonrisas que matan Sonrisas que lloran y sonrisas que enamoran desde hoy Tú te mereces sonreír Sonrisas vacías, sonrisas que matan Sonrisas que lloran y sonrisas que enamoran desde hoy Tú te mereces sonreír Sonrisas vacías, sonrisas que matan Sonrisas que lloran y sonrisas que enamoran desde hoy Tú te mereces sonreír Cuando nos movemos a dúo Y yo soy Borja Picó Que soy cantante y guitarrista Y doy nombre al proyecto Borja Picó Habéis escuchado un tema que compuse yo hace bastante tiempo Es uno de los temas más antiguos que tengo Lo que pasa que no ha entrado nunca Ni en el EP ni en el disco que he hecho hasta ahora Este tema se lo compuse yo a mi madre Hace un tiempo Pues bueno, porque con el hijo que tiene Pues por lo menos un tema se merecía Y entonces nada pues Sonrisas Bueno, yo vengo haciendo música desde hace unos años por Madrid Tenía una banda antes Y luego dejé mi banda y comencé a hacer mi música yo solo Nosotros nos conocíamos un poco de las jams de Madrid De la música en directo en Madrid, del intruso, del barco De todos estos sitios Yo también me encanta la música en directo madrileña La consumo mucho Y también los micros abiertos de cantautores Soy gran amante de la canción Con lo cual pues bueno Pues al final conozco a buenos músicos y buenos cantautores No soy ninguno de ellos No soy ninguno de ellos Pero Trabajamos en ello Y yo creo que cada vez hacemos mejor Mejor mierda Con lo cual Nada Yo estoy muy contento Porque Nelson le digo Oye que nos vamos Nos venimos para acá A hacer un temita No sé qué Y él se viene de cabeza Nos vamos a Sevilla Se viene de cabeza Nos vamos a donde sea Está ahí conmigo siempre Entonces tengo la suerte De que tengo gente a mi alrededor Que quiere colaborar con lo que yo hago Incluso los productores son amigos Son muy buenos Pero son Son gente cercana Gente amiga Que dicen Si Borjita yo me voy contigo Nos vamos allí Y nos fuimos a casa de mi abuelo En Cantabria A grabar un disco Que se llama El Pontarrón número 8 Rollo Los Beatles con Abby Rose Pues eso Y yo cojo Y digo Le voy a dar el nombre De la casa de mi abuelo De la dirección Y entonces se llama El Pontarrón número 8 Y nos fuimos todos los colegas Allí a esa casa A grabar Y entonces estuvimos pues Que fueron 10, 12 días 12 días 12 días grabando allí Y nada Mientras unos estaban grabando Algunas cosas Pues otros cocinaban Otros no sé qué Tú estabas tocando el saxofón alto Por el jardín El soprano Estaba aprendiendo a tocar el soprano Es verdad Aprendiendo Que aprender a tocar el saxofón soprano Es duro Es duro Es duro y más Cuando estás con gente alrededor Pero bueno Pobrecitos Lo martirizamos un poco Aquellos días Y nada Muy bonito Fue muy divertido Y nos hemos hecho este disco Que creo que Yo estoy muy orgulloso de él Y creo que el que le escuche Que le guste un poquito Lo que yo hago Le va a gustar mucho Pues por la música ¿No? Digo yo Sonrisas que lloran Y sonrisas que enamoran desde hoy Tú te mereces sonreír